Hola que tal amigos, un saludo muy especial para todos ustedes, continuamos en el canal de OZ Producciones llevándole a todos nuestros amables cibernautas que observan el canal de YouTube, a nuestros grandes compositores, cantantes, músicos nuestros y de Latinoamérica, en esta oportunidad con Lucho Lemus, El Gavilán, los éxitos por supuesto de la música ranchera, que tal mi querido Lucho, bienvenido a los especiales de OZ Producciones. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad, pues yo traigo a consideración mi trabajo que hacía ratico, lo grabé y pues no he podido lanzarlo por allá para arriba, está por aquí nomás, quiero que vaya para arriba, pero entonces pues estoy buscando oportunidades. Bueno, claro que sí Lucho, ¿cuántas canciones incluyó en este álbum y de quién son las composiciones? Son 11 composiciones mías y 4 de otro compañero, que es Antonio Moreno, que somos de la playa aquí en la 55. Claro que sí, ¿hace cuánto grabó el álbum? Ya tengo grabado el álbum 10 años. Hace 10 años, perfecto. ¿Y cómo ha sentido el reconocimiento del público con este trabajo musical? Pues, ¿qué le digo yo? Sería mentiroso decirle que la gente me ha acogido porque no lo han escuchado. No, no lo han escuchado, casi algunas partes lo han conocido, en Boyacá lo conocen mucha gente, pero no ha pasado más de que lo conozcan, no ha habido nada más. Y lo ha promocionado pues, a través de las emisoras en Boyacá, en Cundinamarca, ha viajado al Tolima, al Huila, a presentar esta propuesta musical. Está en Boyacá, en Cundinamarca, en el Tolima, en muchas emisoras lo he promocionado, pero únicamente mientras estoy yo ahí, lo colocan. Tocan, con dos o tres temitas, pero usted sabe que para llegar a ser alguien aquí en Colombia como artista, tenemos que tener mucha plata. Claro. Y no la tengo yo, entonces no se ha podido hacer nada. Para promocionarlo, para que suene cuatro, cinco, seis veces diarias, toca el señor Billete. Yo no lo tengo. ¿Ha sentido que de los medios de comunicación, de algunas emisoras, le han cobrado por la difusión de su música? Sí señor, sí señor. Hay partes en que me dicen, no tienen que pagar tanto, si no, no se puede promocionar. ¿Y cuál es su reacción personal frente al hecho de que le estén cobrando músico por pasar su música? Me duele. Claro que sí. Me duele, porque llegan otros artistas extranjeros, inclusive les pagan para que vengan a promocionar su música, a nosotros nos cobran por proporcionarla. Desde aquí le hacemos un pedido a los medios de comunicación, a las emisoras, que por favor apoyemos el talento musical, que son trabajos musicales que cuestan mucho trabajo, no solamente económico, sino de tiempo. Y que también ellos merecen la oportunidad de difundir su talento. Esas canciones, ¿cómo nacen en usted? ¿Fueron experiencias propias y que usted las clamó en una canción? La mayoría son historias reales, historias mías, historias que he vivido. Y otras, hay unas cuatro que es por ahí, por algunos amigos y compañeros que me han dado las ideas. Pero el resto, las otras son ideas mías. Así es. Me encuentro aquí con el primer corte de su álbum musical, La Vida es Bella, como aquella película italiana. Muy bonita esa canción, pues a mí personalmente me gusta, nació en 1999, en la tarde que yo estaba por ahí un poquito triste. Y pensando en la vida tan, ¿cómo le dijera? La vida tan, la toman la juventud tan ligera, tan rápida, no piensan en el futuro, no piensan en el mañana. Y pues, yo les dije, la vida es bella, hay que saberla vivir. Y esta es una partecita de esa canción. Este mundo está lleno de rosas, con espinas que hieren el alma. Esta vida es muy linda y hermosa, pero pocos sabemos gozarla. ¿De qué sirve ser rico en la vida, si en la muerte ya no vales nada? ¿De qué vale tener tantos sueños, si uno de ellos llega y nos apaga? Hoy por eso a todos mis amigos, un consejo les quiero brindar. Que disfruten la vida que es bella, porque el tiempo es muy corto y se va. No me lloren, por favor, no me lloren, aquel día en que voy a faltar. Si nosotros marcados nacemos, que la muerte nos ha de llevar. Excelente Lucho, lo felicito, tremenda voz, gran talento. Y le pedimos de verdad, con mucho cariño, a nuestros amigos de los medios de comunicación que apoyen a estos artistas que son nuestros, que son colombianos. Y qué mejor que Lucho, que está promocionando desde hace varios años este trabajo musical con 15 hermosas canciones de su inspiración. La vida es bella y muchas más canciones. El Gavilán, Lucho Lemus. Pues Lucho, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el canal de 2Z Producciones. Cuente con nosotros para seguir promocionando su música. Gracias, muy amables por la oportunidad. Pero les quiero dejar un anticipo de mi más reciente línea musical que he seguido. Fuera de lo que es en la ranchera, voy con el bolero romántico. Claro que sí. Que es el de Javier Solís. Oh, qué lindo, cantaba Javier Solís. La mejor voz de México. Sin duda. La mejor voz del México. Y la de Pedro Infante también. Esas dos voces son las mejores que haya tenido México. Sí, está Jorge Negrete, Miguel Hacete Mejía, Cornelio Reina, Cuco Sánchez. Entonces, bueno, muchas voces bonitas. Pero las mejores fueron las de Javier Solís. Javier Solís y Pedro Infante. Las mejores voces. Correcto. Y de ellas tengo, algunas tengo, 250 nomás. Que para mí personalmente me gusta y para esta época mejor. Se llama Regalo de Reyes. La esperamos para escucharla. Lucho, felicidades y muy amable por estar con nosotros. Gracias a ustedes y gracias por la oportunidad. Y ojalá esto sirva para que nos apoye más al artista colombiano. La música popular es muy bonita. ¿Para qué? Porque es de nuestro pueblo. Pero esta música romántica, el romanticismo no hay que dejarlo morir. Como están haciendo muchos, dejando morir el romanticismo. Yo no lo quiero dejar morir y por eso me voy con la música de Javier Solís. Él es Lucho Lemus y ha estado con nosotros en el canal de OZ Producciones. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Felicidades. Lucho Lemus y ha estado con nosotros en el canal de OZ Producciones.